Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Hermanos, hermanas, que gusto volver a saludarlos. Este día tenemos una fiesta especial, la fiesta de la Sagrada Familia, que nos ayuda también a contemplar a Jesús, María y José, pero también a nuestras propias familias. El Evangelio de San Lucas, que ayer leíamos, es el mismo de este día, solamente se añade en algunos versículos. Es capítulo 2, versos del 22 al 40. Retomo de donde nos quedamos ayer. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de noche, ni de día, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. En estos tiempos de tanta comunicación, de tantos medios tecnológicos, de tanta imagen, parecería que es más fácil comunicarse y permanecer unidos. Pero con frecuencia nos quedamos con los medios y nos olvidamos de las personas. ¿Cuántas veces hemos visto a un grupo de jóvenes, cada quien sumido en su celular, mensajeando o chateando, pero ignorando los presentes? No, no es que la tecnología sea mala, es la forma en que la usamos. Hoy recordamos la Sagrada Familia y podemos contemplarla con gran admiración y respeto, y después contemplar como a trasluz nuestras familias. Con poquitas palabras nos deja entrever San Lucas, cómo era aquella familia. En un primer momento nos la presenta con un fuerte sentimiento religioso y con un deseo grande de vivir en la presencia de Dios Padre. Esto nos lo indica con la presentación del niño en el templo. En familia se acercan a Dios, en familia se aprende el amor a Dios, en familia se crece en amistad con Dios. Vivir a Dios en la familia, con la sencillez de una madre que pueda orar mientras da el pecho a su pequeño. Reconocerse pequeño en manos de la providencia mientras el papá trabaja con rudeza. Experimentar la ayuda y la solidaridad de los hermanos. Todas esas pequeñas cosas marcan el corazón. Es cierto que la sociedad, los medios de producción, el trabajo, los estudios y mil cosas más han deshecho la estructura que tenían las familias. Pero también es cierto que en estos nuevos momentos tendremos que descubrir nuevas y mejores formas de apoyo, de comunicación y de compartir. Tendremos que hacer de los pocos momentos de coincidencia en casa, momentos fuertes de diálogo y comprensión, de sentir la presencia del otro, y de no dejarnos invadir y condicionar por las cosas externas que obstaculizan la comunicación. El pasaje de este día concluye con una sentencia que puede ser el termómetro para calificar las relaciones familiares. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Si las relaciones en familia nos hacen crecer, si nos fortalecen y nos animan, si nos enseñan a distinguir los verdaderos valores para tener la sabiduría, y si nos hacen percibir la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces tendremos una verdadera familia. Felicidades hoy a todas las familias y le pedimos a Dios que se parezcan a la familia de Jesús.